Os presentamos los Solo 6C, los potentes altavoces 2.0 de microlight. Con 100 impresionantes vatios de potencia, utilízalos en casa o en tu local. Diseñados por el experto en acústica Peter Larsen, cuentan con acabados de madera que garantizan una óptima resonancia. Los Solo 6C cuentan con dos entradas de audio, AUX y PC. Por supuesto, los cables incluidos son de máxima calidad y resistencia. Para controlar el volumen, el bajo y el treble, podrás utilizar los controles analógicos o su minimalista mando a distancia. Solo 6C, un sonido profesional. Microlab, el sonido más certero solo en Zococit.